Y bueno, acá hubo un nuevo truco con el Spinner que sacamos con los pibes, mirá, va a estar con nosotros. No, pará, va, voy a dar vueltas. Gira solo. Y nada. Hasta todo es re. ¿Ya lo viste? Era Aquaman. No, 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 no. No, eso es de que me subiera todo. Cueno. ¡No, no, 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 no! Y nada, nada. Nuestro está límite, no, no, no. Es un parque clínico. Sí, yo quiero. Es un parque clínico. ¡No, no, no! Queda es un parque clínico. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.